Vamos a presentar a los nuevos nuevecitos del Grupo Super D Si señores, el Grupo Super D ¡Andale! ¡Oigo sonido! Hoy para las nuevas producciones JLC Tema nuevo Hoy en el día de la bandera 24 de febrero 2018 Grabando para la historia ¡Sí señor! McGlap La Copa Super Extraudinaria De Jorge Voski ¡Suscríbete! 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 Se va el número uno, para el Greyas, ese Greyas que nos dice, que en el cielo cayó un ángel, para llevarse un angelito, y ese angelito se llevó mi jefecita, a señora Alejandra Flores Ramos, de parte del famoso Greyas hasta el cielo, y sus tres amores, siempre conmigo.